Le dije, le dije cerote, yo se los dije, se las canté, se las canté maje, te lo dije Boris, cubrí la derecha, te dije. Si maje, yo vine, me vine para revivir. No maje, ahí estaba yo, yo lo podía haber revivido maje. Vos tenías que haber cubierto arriba maje. Gracias. Quédate, quédate echado. Quédate, quédate el balancio. Espérame maje. Tengo que bajar, puta. No va a reviventar el carro maje. Que te lleguen aquellos maje, que te lleguen aquellos, que te lleguen aquellos. Ayúdenme el cangre. Buena cabrón. Buena cabrón. Tengo caja de placas, tengo caja de placas. Uno, uno contra todo. Yo no tengo placas. Ahí hay chaleco abajo, hay caja de placas. Hay caja de placas atrás. ¿Dónde, dónde, dónde? Señores. Es tres contra uno, la gana. No. Acá está. Tres contra uno. Ah, matalo, matalo, matalo. Ahí está. Quiero toda una placa. Toda una bala. Buena perro, ganamos. Buena cabrones. Vámonos. Muy buena. Headshot. Oh, dude. Y yo ni tenía placas. Y dijo, no, dude. Si es que yo, maje, maje, yo le estaba tirando, lo dejé a una balita, le hijo de puta, y se estaba enfocando en mi maje. Hey, mira. Es showtime, lo maté con la Britney Spears. Showtime. Don't touch it. No, y mira. Don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. Ma, cuando queda así, siempre en la montaña, tira, maje, por arriba. Ma, yo pensé que estaba, que solo yo estaba vivo. Yo también lo mismo pensé, maje. Por eso me la rifé y me aventé en el carro arriba, maje. Me revivió. Ajá, no, pero es que yo en eso pensé que los mataron a ustedes. Por eso yo me aventé en el carro, maje, y subí, dije, pues me toca matar estos pendejos. Puta sea, si no me subo, maje, no hacen mierda. Los hacen mierda, ma. Los intocables, ja. O sea, la foto tóxica. Ja, ja, perros, eh. Cracks. Chicos. Cracks. Cracks, cracks. Cracks. Cracks.